Bueno, contento porque después de la pandemia es el primer acto importante de la agrupación local, independientemente de las dos asambleas que se han hecho para los procesos congresuales, y un orgullo que una vez más un miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ya tuvimos aquí a Santos Cerda, tuvimos a O'Donnell Orza, a Susana Sumerzo, y hoy nos acompaña una querida amiga y además Secretaria de Política Internacional, y Cooperación Internacional, con lo cual es un lujo para una agrupación tan pequeña como esta, pero tan dinámica, y retomar esos foros de debate donde nos podamos ver, donde podamos hablar, y sentirnos orgullosos de la integración y la democracia que hay en la agrupación local de Calatayú. Ya estuve aquí hace unos meses y, bueno, repito, porque creo que están haciendo una gran labor, se trabaja muy bien esta agrupación, además con charlas informativas, sabéis que esta agrupación no deja de trabajar y denunciar la situación que se vive, como bien sabéis las tasas de paro son bastante altas y el gobierno del PP ciudadano es inoperativo, por lo tanto necesitamos gente como ellos que estén denunciando la situación, mientras en España a nivel global el paro desciende, con más de ocho meses consecutivamente tenemos un buen nivel de desempleo, aquí al revés, crece el paro, por lo tanto tenemos que seguir denunciando esta situación. Siempre es un placer acompañar al compañero y amigo Víctor, como ha dicho Hane, como dice él, en una agrupación dinámica en la que esos foros de debate hacen que haya una democracia interna importante en la agrupación para poder hablar y reflexionar sobre todo aquello que le importa al Partido Socialista y en este caso, en esta época, sobre los presupuestos del Estado, sobre unos presupuestos expansivos para salir de la crisis todos juntos. Entonces, bueno, recordar a los que nos faltan, porque en estas fechas es cuando nos acordamos de ellos, a los que no han podido venir a la cena por cuestiones de aforo, porque tenemos que cumplir las normas del COVID y sobre todo que sepan que empieza la carrera, porque de aquí a año y medio estamos en elecciones, la agrupación local en breves fechas acudirá al Congreso Provincial del PSOE de Zaragoza e inmediatamente acometerá las labores de renovación del comité local y una vez acabadas esas funciones orgánicas empezaremos con las instituciones, que es alcanzar la Alcaldía de Calatay nuevamente. Gracias por ver el video.